Ok, se vienen a continuación las predicciones del Cuy con el hijo o hija de Domenica Saporiti. Anoche lo anunció efectivamente que tiene 17 semanas y está esperando al segundo. El primero cree que es una niña, ¿no? Sí, es niña, yo también lo adiviné. Ok, usted lo adivinó y vamos a ver la fotografía para que toda esa magia le llegue acá hasta el Cuy. Que se concentre. Sí, es verdad. Y yo le decía, no, no, es varón. ¿Con la mierda? No, todavía no tiene esos poderes. Él está incursionando, amiga. Ok, ponga la fotografía, por favor, para ver en este momento. Mientras que el Cuy canaliza, se concentra con el Cosmo, el Universo, la Pachamama, los Thundercats. Y nos dice... Los alcoholes galácticos. Allá van, son de plata. Ok, y se apuesta la camiseta. Que dice tu sexto sentido, Cuy. Mi séptimo, octavo sentido. Ahí está la música. Señores, no me voy a estar muy cerrado, ¿ya? Haz de cuenta que ya son las musas de la inspiración, ¿ya? Ahí están, como Saori y Bulma de Dragon Ball. Ok, el Cuy se concentra. Convulsiona, se le mete el espíritu. Claro. Siempre lo tiene mentira. Al igual que tú, ¿ya? ¿El argentino lo llevas o no? Ok, señores, me está llegando la información. Desde el centro del Universo, está cruzando por Plutón, por Urano. Urano, pilas. Ahí llega, ahí llega. Ahí llega, ahí llega. Está llegando, está llegando. Ahí está, llegó. Y luego, felicidades Domenica Saporiti y Alcino Banoni, tendrán un niño. Felicidades. ¡Niño! Es en serio, hago el preámbulo, pero sí, ya me llegó, sí. Incluso, está el mensaje que anoche Mauricio le escribió efectivamente en la cuenta de Instagram de Domenica. Sí, ahí está. Y Domenica también le respondió, ahí está. Y le pone, es un niño. Y ella le etiqueta, obviamente, y le dice, gracias. Así es, aquí salió el barucito, el chinito. Va a ser idéntico a él, porque ya se quedó dormida en esta ocasión. Sabes qué, es lindo ver cómo Domenica tomó una decisión importante en su vida de dedicarse al 100% a las facetas de madre. Y yo creo que si así ha sido y no ha recibido, obviamente, muchas propuestas con gran y jugosos sueldos. Y ella ha dicho que no. Está bien y está disfrutando totalmente de esta etapa de su vida personal, ¿no? Y sobre todo, para quienes la conocemos, Domenica fue una mujer súper dulce, súper... Sí, dice que no es no. Que dice que no es una mujer súper frontal y muy apegada a sus creencias, a su vida personal, a su familia. Y lindo, ¿no? Poderla ver desde lejos. Ya tengo muchísimo tiempo que no la he visto. Siempre cuando podemos, le escribo un mensaje por las redes sociales. Y ella nunca se olvida del grupo de compañeros que hicimos en RTS. Y pues bueno, felicitarla, felicitarla. Yo sé que a ella le van a llegar estos mensajes. Y pues aquí cada uno de nosotros le enviamos las mejores vibras para este segundo bebé que llega a su familia. Bueno, todos los que conocen a Domenica y aparte la carrera que se ha ganado, el nombre que está, el cariño de un país entero y ese legado va a continuar. Y al momento que ella decida regresar a la televisión, si es que lo decide y si es que cree conveniente, obviamente que el Ecuador la va a recibir con los brazos abiertos. Es una mujer que emana una energía realmente buena desde adentro, desde sí. Y por eso es que el país entero se contagia. No solo el país, por fuera también ha sido muy bien vista su trabajo. Así que felicidades a Domenica por ese bebé hermoso y ojalá que sea niño. El niño. El niño. Ella la consentía en combate de Domenica. Ajá. Ella se iba, se iba a nominación y Domenica movía a Celis Tierra. Pedía que la salven. Sí, la salvaban. La verdad que Domenica es una excelente mujer y me alegra muchísimo porque yo sé que era algo que ella anhelaba, tener su hogar. Y nada, yo creo que no hay nada más reconfortante que tener tu familia y dedicarle todo el tiempo y es digno de admirar. No sé por qué yo presiento que es niña. No sé, la verdad. No, no, no. Tranquilo, tú tienes la razón. No, pero por ejemplo, en mi caso, yo sí le llevé la contraria al cuyo. Le dije, no, es niño, es niño. Y no, en realidad tú de niña. Claro. Pero no. Me gustaría... ¿Por qué te pones a debatir conmigo si te vuelvo en la calle? No, no te estoy debatiendo. Tranquilo. Yo creo y me gustaría porque ahí tiene... No, no. Porque ahí tendría una niñita con quien jugar. O sea, tendría a su amiguita. Ok. Señores, hoy la baila está que arde. No hay una. No hay una. Hay cinco bailas esta noche. Cuando son las nueve y un minuto de la noche ya estamos en mil quinientos conectados aplastando la competencia con todo como siempre. Y el señor M dice que nos pisa los talones. ¿Cómo que digo? ¿Pero quién pagó? Sí, la terapia.